Andes de ahora, estás a vivir amor En fin de ahora Estás a mirar ahora En fin de ahora Estás a mirar a fin de la noche Trocamos de iluminadora Falei que yo era a pasar Mas estás a língua toda hora Bate con que ya estás a lanzar Bate con que ya estás a vibrar No estás a malprende Aban, aban Pan ... Más todaница Estás a risco Estás a un fondo Pues tú te enamoré Estás a molestado Estás a discGS Estás a mirar ahora 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 Andive the word, das a miragol ¡Suscríbete!